muy buenas chicos y chicas y este vídeo es este vídeo es de como se decía este vídeo este juego se llama spider más spider federal ventos y este vídeo le voy a hacer de si te ríes pierdes o sea o sea como un así como momentos divertidos momentos divertidos ahora sí disfruten de el vídeo y voy a ver ese carro ven aquí el carrito ven aquí bueno aquí que tengo una como se llama esta cosa un llamado privo esta cosa un cuchillo un escopeta también pero lo peor de todo no tengo pistola no tengo no no te la araña no es no tengo balas así que bueno me voy a subir el carrito vamos por el poder del carrito sí vamos no me molestes en mi trabajo y qué te pasa adiós otra mía qué bestia qué pasó le ha pegado y lo que le he pegado bajarme bajar el carro voy a dormir que no me pegues toma 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 yo te mato a ti primero con el cuchillo toma carl autos carl autos 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 estás ahí autos sigues vivo mi autos yo nunca puedo yo puedo yo nunca podré vivir sin ti ahora vamos autos por el poder de la historia ay qué bestia qué te pasa qué te pasa tío soy pésimo conduciendo ay qué bestia me llegó la señorita mira mira que voy a hacer el rumbo ya mira 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 voy a bajar y mira esta chica está tonta hasta que se ha caído se ha caído pero bueno voy a coger voy a irme que vio el carro se ha caído una chica mira vamos que tengo que hacer el trabajo el punto blanco está acá me estoy señalando el verde el punto verde es que tengo que ir a ese lugar bueno voy a dormir un poquito como voy a dormir así bueno mucho de dormir ahora que empecemos a temprar los muros como voy a rar con un piano salto 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 como un pajarito salto salto Salto, salto, salto. Salto, 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 salto. Salto. ¡No! ¡Habri, vacunclar! Un momento muy bueno. Pues se te lo ha ido. ¡Soy súper, hermano! 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 ¡Me he olvidado subir otra vez! Estoy parando la grabación para no... para que no dure tanto tiempo. ¡Dios! ¡Dios! si escuchan es mi mamá y mi prima ahora si hora de la pelea mejor más mejor de la historia toma si ven soy tan crack el edificio han hecho los experimentos con la gente tío ahora si no tengo fuerza vamos el carrito primero cierto mi carrito mi vehículo lo malo de esto es que tengo que escalar otra vez bueno voy a poder subir un poquito más no sé qué clase de persona pondría un teléfono en un lugar donde nadie podría pararse el único que utilizaría ese teléfono sería spider-man sube 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 al infinito y más allá hay una y yo creo que no sé a qué y en la pantalla i i y 7 y no no ¡Noooo! ¿Qué es la coquita? Bueno, ahora me asula ¡Todo eso! ¡Ahora, uno de los coquineses! Y quiero que los coquitas de aquí no sé cómo me va a caer a ver chicos también voy a estar volando por un otro tiro porque no se me iba a caer y voy a ver qué pasa alcanza a matar al gato el grande ha escapado quiero dormir un poquito no, no hay tiempo para dormir no, no puedo sentar tengo tiempo tengo tiempo de ir allá tengo tiempo para ir allá no, no, no qué fue eso ya explotó un auto ya se sentí voy a explotar tu auto que acabo de morir ahora que no tengo que repetir todo bueno, voy a pausar el video hasta poder conseguir todo chicos chicos pase todo y vi que el casino estaba en llama qué hago ya tengo que ir acá ah, este modo sigue señorita venga sí no, no, no voy a ir por el fuego bueno, no en serio yo soy el perro sigame, sigame sigame, sigame 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 no la gente está salvo tío si voy a jugarlo de matito y acá no acabo de ganar nada bueno así que me voy a comprar algunas armas bueno chicos voy a pausar otra vez el video para poder conseguir algunas armas